Bienvenidos hermanos y hermanas nuevamente a nuestro programa con Dios al amanecer. Nos pueden seguir en Bicinidea TV. Hoy, 21 de marzo, martes, nos presenta el Señor, el Evangelio tomado de la Evangelista San Juan, en el capítulo 5, versículos de 1 al 3. 5, 16. Bendito a que escuchemos la palabra del Señor. Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Esta, la palabra madre, la libertina cuando se acerbilla a Dorote. Jesús le dijo, そos no le hacía 2 y a favor. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Nos dice el evangelio que acabamos de proclamar, que se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Era normal que Jesús, como buen judío, pues también participara de estas festividades. Pero hay un elemento muy importante y es que, me dice el evangelio, que en ese lugar estaban tendidos muchos enfermos. Ciegos, ciegos, cojos, paralíticos. Y entre todas las personas que se encontraban allí, había uno que llevaba 38 años y que estaba enfermo. Dicen los escrituristas que 38 es como el término de una generación. Y entonces Jesús se le presenta y le dice, ¿quieres quedar sano? Y el enfermo le contesta, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Y cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu canilla y echa. Al momento, el hombre quedó curado. El evangelio de hoy describe la curación de un hombre que estaba enfermo. Este hecho revela la absoluta falta de solidaridad y acogida a los excluidos, a los cuales Jesús viene, a sacarlos de sus situaciones de marginalidad. La religión de la época no era capaz de revelar el rostro acogedor y misericordioso de Dios. Mis hermanos, llega Jesús y Él asume y le da a este hombre nuevamente el puesto que se merece en la sociedad. Qué bueno que nos preguntáramos, mis hermanos, ya en esta semana, cuarta semana de cuaresma, que nos preguntáramos de qué parálisis debe liberarnos Cristo en este año. Pero además, ayudaremos a otros a que se puedan acercar a esa piscina de agua matinal que es Cristo Jesús. Si no son capaces de moverse ellos mismos. Señor Jesús, Tú que le devolviste a la ley su función al servicio del ser humano, ayúdanos a ser generosos para colaborar en tu obra liberadora. Amén. Que Dios te bendiga y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.